Voy a explicar una postura básica de MMA y características muy pequeñas. Una postura básica de MMA sería esta. Ahora voy a explicar detalladamente desde abajo arriba. Los pies tienen que estar lo suficientemente separados y teniendo una buena base. Separados por el hecho de que hay derribos, entonces tengo que tener movimiento para poder frenar ese derribo. Los pies están paralelos y mirando en diagonal, no hacia delante, sino diagonal. Las rodillas siempre flexionadas para poder defender las entradas y los derribos. El pecho puedo tenerlo enfrentado o vertical. Yo prefiero tenerlo de perfil, digamos, porque tengo menos zona de contacto. Los codos siempre bien pegados a los costados. Con el codo derecho protejo el hígado y las costillas flotantes. Con el codo izquierdo protejo el bazo y las costillas flotantes. Siempre bien pegados. Los hombros bien subidos. De esta forma protejo mi mentón, que es la zona donde con un mínimo golpe bien encajado me pueden dejar caos. La barbilla siempre bajada. Con los hombros y barbilla bajada cubro más mi zona débil. Las manos, la derecha bien pegada a la mandíbula para defenderme. Y la izquierda más adelantada para frenar mi derribar. Por si hace entradas, para entrarle, para bloquearle, disimular un poco y que no consiga ver mi estrategia. Y siempre movimiento. Siempre movimiento. No puedo estar parado. Por el hecho de que hay derribos y menos en mi peso, que somos pesos muy ágiles y siempre tengo el movimiento porque hay mucha rapidez. Siempre movimiento. Rodillas flexionadas y siempre un pequeño vaivén para estar preparado para entrar, para salir.